...Noriega buscando para Venezuela, la llegada perigosa de Quilaguri, Quilaguri... ¡Gol! ¡Gol! ¡Venezolano, Quilaguri! Entre dos hombres, Noriega primero, la habitación para Quilaguri, el rebate cruzado y en 40 minutos, la apertura de la cuenta para Venezuela 1-1 tiene 0. Bueno, estábamos diciendo que las ocasiones que se pierden no vuelven. ¡Excelente! Cómo enganchó hacia afuera Quilaguri, cómo saca el tiro instantáneo, ¿eh? El amague y el remate cruzado, nada que hacer Leighton. Y Venezuela, que estaba siendo superada por la selección chilena, se pone imprevistamente en ventaja, como recordándonos el partido de la primera fase. Así es, y las oportunidades hay que... Y el Noriega para Venezuela, que gana 1-0. Intento de Ricardo Páez, persigue Enrique, ganó Páez. Atención, la llegaba en el área. Ahí está el remate de Rojas, ¡Gol! ¡Gol! El venezolano Jorge Rojas para el 2-0. En 4-3 minutos, Venezuela 2-0, Jorge Rojas marcó. Bueno, ha tenido Venezuela la certeza que no tuvo Chile para felicitar las ocasiones que se le presentan. Dos ocasiones claras y las dos muy bien terminadas. En este caso, un túnel le hace Rojas al defensor chileno, que con un violento remate decreta el 2-0, que no se compadece, pienso yo, con el trámite del partido. Ahora vamos a probar las convicciones de este equipo si sigue jugando como lo estaba haciendo, corrigiendo. ...con Rodrigo Ríos, que se quedó protegiendo la defensa de Chile. Rodrigo Ríos, no pudo Sarabia, Rojas. No niega, ahí va Noriega, peligro para Chile. La apertura, Carlos Bravo en el área, Carlos Bravo. ¡Gol venezolano! ¡Gol venezolano! Carlos Bravo en 3-0 en 19 minutos del segundo tiempo del partido. Absolutamente desprotegida la defensa. Tres atacantes frente a dos defensores. Una habilitación muy buena para Bravo, y este no tiene inconvenientes en vencer a Leighton y determinar. Ahí estamos repitiendo el tercer gol para Venezuela. Bueno, estaba jugando con la ruleta rusa, Chile. Al todo o nada, tratando de descontar el marcador. Lo dijimos, quedó con tres defensores. Se los menciono, Claudio Figueroa, Enríquez y... ...a marcar la gente chilena con Cristian Ibarra y también con Rodrigo Ríos. Noriega entre ambos pasando. Sigue la gente venezolana con Noriega, causando estragos. Justo llega Enríquez. Rescate de Bravo. ¡Gol venezolano! ¡Gol venezolano! ¡Carlos Bravo! Con el 4 a 0. 31 minutos. Venezuela a cobrar de nuevo. Ahí estamos repitiendo. El surdazo de Carlos Bravo, que es desviado. Por un defensa chileno, nada que hacer Leighton. Y es la cuarta conquista para el equipo venezolano. Marcó Carlos Bravo en el minuto número 31. El 4 a 0, como observamos, para Venezuela. Decepción tremenda entre el aficionado, que no en gran número, consciente de todo lo que ha acontecido en la tabla de colocaciones y de la magra opción chilena, asistió esta noche al estadio La Portada de La Serena. Pero hay decepción. Y se aprecia también en el rostro de los hombres de Chile. David Enríquez, compungido, sintiendo intensamente lo que significa este fracaso de la selección sub-20. Le mostraron tarjeta amarilla. 97, Juventud de América. Juega inmediatamente Rodrigo Ríos. Se sintió a sus anchas junto al marto, ¿no? Exactamente. Ahí va Neira. Cruce de Neira. Intento en el área. ¡Y Neira! ¡Y gol de Chile! ¡Gol! ¡Gol! Por fin de gol de puente lo consigue Reynaldo Nadia. El cruce de Neira. Y el recién inglesado Botín no puede evitar esta chenina espectacular de Reynaldo Nadia para originar el descuento para Chile en el grupo número 42. Un golazo realmente a destiempo porque ya las cifras se alargaron en favor de Venezuela. Este gol hubiese venido bien, inclusive perdiendo 2 a 0 en el inicio de la segunda fracción como para abrigar alguna esperanza. Ya es como demasiado tarde como para pensar en un repunte en el marcador. Servicio libre para Chile.